Como municipio, como todos los que estamos participando en políticas de impuestos de elección popular, nos convertimos en facilitadores para que eso pueda ocurrir, pero no somos lo que decidimos. Es precisamente la iniciativa privada y las inversiones locales, regionales, nacionales y extranjeras las que toman esa opción. Y ante un panorama como lo estamos viendo, en donde la política estadounidense fija de que está bajando los impuestos, va a ser muy atractivo que muchas de las empresas que están aquí en nuestra región vayan a regresar. Es un panorama muy difícil que estamos llevando a cabo. Pese a todo esto, te puedes meter tú a lo que es los números del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde hemos tenido un crecimiento importante en las fuentes de trabajo aquí en la Urua. Lo que ya había, si no se podían traer nuevas inversiones, las empresas que ya estaban crecieron, se desarrollaron y creamos las facilidades para que no se burocratizara la tramitología que pudieran llevar a cabo. Yo te puedo decir que para como está el panorama, económicamente hablando de fuentes de trabajo local, estatal, nacional, considero que hay avances. Alrededor ahorita hay como de unos 2.500 a 3.000 empleos. Gracias. 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 Gracias.